Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya llegó nuestro experto en finanzas personales, Sonia Sánchez Square. Hoy el tema que nos trae a la mesa está bueno. Eso de frugal a mí me sonaba a todo menos a finanzas. Es la palabra del día. No, es la palabra del día. Frugal. Y viene de... En mi opinión, es ser amarrete. No, en mi opinión es ser cuidadoso. Hagan sus apuestas. Yo digo que cuidadoso. Bueno, la experta nos va a sacar de dudas. ¿Tú qué opinas, Martín? Yo no opino nada porque a mí me suena como a fruta. Ah, ok. Fruta, codo y cuidadoso. ¿Y la verdadera opción es? La verdadera opción, ser frugal es vivir con lo que necesitas sin desperdicio y sin lujo. Ok. Tampoco sin restricciones. Codos. No. O sea, todavía no me convences. Todavía no me convences. Te voy a dar un ejemplo. Hace poquito me dijeron cuál es el ejemplo, cuál es la diferencia entre alguien frugal y alguien codo. Y entonces yo les decía, imagínense... Imagínense que hay alguien, conocí a alguien así, que se le rompieron los dentes y entonces en lugar de mandarlos a arreglar, los pega con pegamento. Eso es frugal. No, no, eso es codo. Ok. Alguien frugal es el que tiene un armazón que a lo mejor no es el último, pero todavía sirve, todavía está bien y lo sigue usando y no lo cambia por el último modelo porque eso es lo que necesita. Mi esposa es frugal. Digamos que esa es como la diferencia, ¿no? Un codo es alguien que se la pasa mal. Es alguien que pudiendo tener algo y pudiendo pagar no lo hace por miedo. Hay un miedo en la tripita de que me voy a quedar sin dinero, es que qué va a pasar, ¿no? Hay un miedo al futuro. El codo es miedoso, entonces el frugal es precavido. El frugal es inteligente, es cuidadoso. Es cuidadoso, es más cuidadoso. ¿Verdad? Sí. Tiene que ver más con el cuidado y con el no desperdicio. Por ejemplo, con la comida. No, es muy difícil ser frugal con la comida, pero la verdad es lo ideal. Lo que hacemos luego, compramos este súper gigante, luego el 20% o el 30% se nos va, y pasa el lunes, martes, martes. Y eso es desperdicio, eso es no ser frugal. Y por eso mi mamá hacía bufete el viernes, luego del lunes. Con todo lo que estaba quedando a las sobrinas. O sea, ¿qué hay de comer, mamá? De todo. Bufete. Y el minestrone, ¿no? El minestrone, ¿bufete? Pues sí. Pues sí. Entonces, es muy fácil que se confunda frugal con codo. Normalmente no nos gusta que nos acusen de codos, ¿no? O sea, a veces incluso no tenemos el dinero, pero con tal de que no nos digan que somos codos, ahí andamos bien espléndidos y damos el dinero que tenemos. Es que es un defecto espantoso, ¿no? Sí, ser codos es muy feo. La codés es horrible. Es muy feo. Pero también ser desperdiciado, o sea, eso es una tontería. Es igual de feo. Es igual de desagradable. Sí, es muy serio. Entonces, el secreto es el balance, el secreto es que tú conozcas muy bien cuáles son realmente tus necesidades, qué es lo que te hace falta, y eliminas lo que realmente es un exceso, es un lujo, o que realmente no necesitas. Esa es la verdadera frugalidad. ¿Así siendo frugal es, haz de cuenta, por una temporada o de plano es un estilo de vida? Porque dices, bueno, ahorita en época de vacas flacas vamos a ser frugales, pero ya después ya no somos tan frugales, ya gozamos de abundancia. Mira, ¿puedes gozar de la abundancia siendo frugal? No, no, me cuadra. Sí. No, si tienes abundancia. Acuérdate que la frugalidad tiene que ver más con lo que tú necesitas que con simplemente el derroche. El hecho de que haya abundancia no significa que vamos a derrochar. Y derrochar no significa que vas a disfrutar más. Bueno, no en derrochar, pero sí de las cosas que necesitas bien. A ver, dame un ejemplo. Como por ejemplo los lentes, se te rompen y tienes ahí un armazón, pero ese armazón está bien viejo, es de los 70, vaya, me voy, hay abundancia, voy y me compro uno bonito. Bueno, te compras. No, tú no el de marca carísimo, pero te compras uno padre. Está bien, está bien. No sé si, pero ya no fuiste frugal. No, pero es que no era de los 70, yo no hablaba de un armazón de los 70. Es un parador, a lo mejor tu mismo ejemplo, pero vas y te compras cinco. Ah, bueno, eso sí sería una locura. O te compras el de marca, luego de veras nos dejamos producir por las marcas el nombre, y en realidad, pues un armazón de marca hace la misma función que un... Mira, hace poquito me compré un reloj muy bonito blanco, y todo el mundo sabe que me gustan los relojes, entonces, ¿qué marca es tu reloj? ¿Qué marca te compraste? Se me empezaron a decir marcas bien fufurufas, y yo, no, pues me costó como 20 dólares en una tienda ahí. ¿En dónde preparaste? No, no, no. Es más, en una tienda de ropa. Ajá. Y tú es así como que, ay, ¿no compraste un reloj bueno? No. No, sí es bueno, nada más que no es de marca. Funciona, y está lindo. Un reloj, digo, ya al que le gusta la relojería y el mecanismo es otra historia, pero un reloj te da la misma hora uno que el otro, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que saber, el frugal es una persona que también sabe en qué gastar. ¿Sabe en dónde? Por ejemplo, el caseo, el reloj, ¿no? Me gustan los relojes, pero no venía el caso. Si estaba yo de viaje, yo prefería comprar ropa, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor siendo, comprando ropa no es catimé. ¿Restaurante del viajecito? Lo planeas. Alguien que es frugal planea sus cosas, ¿no? Planea. Por ejemplo, a la hora de tu vida diaria, planeas tus comidas, planeas incluso tu transporte para no desperdiciar. Se me hizo tarde, entonces comí fuera o tuve que gastar en el taxi. Esos gastos, a la gente que es frugal dice, pues no tiene caso. Lo planeo, me levanto más temprano, hago mi desayuno. ¿Y las compras a crédito también podrían ser frugales? Por ejemplo, los meses sin intereses y cosas así, también caen dentro de la frugalidad. O ese, no, ese es al contrario. No. No, porque ¿qué pasa con los meses sin intereses? A pesar de que son sin intereses, tiene más que ver con lo que estás comprando. Primero, ¿qué estás comprando? ¿Sí lo necesitas o no te hace falta? A lo mejor necesitas una tele nueva y en lugar de sacar 5 o 6 mil pesos en efectivo... ¿Quieres una tele nueva? Sí, no, la necesitas porque en realidad... ¿Por qué vas a necesitarla? Porque la anterior ya se echó a perder. Bueno, pero la quieres, es un lujito. No, la necesitas para ver... Sí, porque tele también podrías tenerla chiquita, ¿no? Luego de repente es así como la tele es normal, pero de repente queremos el pantallón y queremos la experiencia de cine en la casa. Necesitar una tele es como necesitar un saco. No lo necesitas, lo quieres. No, pero... Sí. En todos los hogares hay un televisor. Yo creo que sí la necesitas, pero no la que... Mientras estás viendo un canal, aquí te pone otros tres por si acaso quieres averiguar o por si acaso... Sabes que nunca lo vas a usar, sabes que le sobran funciones, sabes que no... Nada más para prenderla y apagarla, ¿no? Exacto, pero porque todos los hogares, bueno, la mayoría... Eso puede ser un ejemplo de frugalidad de alguien que desperdicia, ¿no? Una tele así súper grande, que te queda grande de tamaño, de funciones, etcétera. A una tele modestita, ¿no? Prendela y apagarla y ya está. Poquitas pulgadas donde puedes ver bien. Entonces cuesta pon tus cinco o seis mil pesos. Y en lugar de desembolsar esos cinco o seis mil pesos, utilizas la tarjeta de crédito. Entonces estás pagándola meses sin intereses. Y luego ya se te descompuso la televisión, ya no la usas y sigues pagándola. No, no pasa eso. Pues sí pasa. Es horrible que sigas pagando las cosas cuando ya ni siquiera las tienes. Hay gente que le pasa eso mucho. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando gastamos, por ejemplo, en restaurant y cosas de comida o cosas perecederas, tienes una comida a dos meses sin intereses y bueno, ya hiciste la digestión cinco horas después, ¿no? Sí, y todavía lo debes. Y todavía estás pagando. Un año lo debes. Oye, acabas de dar un ejemplo tremendo. ¿Es por qué se fue eso? Acabas de dar un ejemplo tremendo. ¿O los regalos de Navidad? Nunca lo había visto así, sí. ¿O un viaje? O los regalos de Navidad. Llega la siguiente Navidad y de apenas estás terminando la Navidad pasada. ¿O un viaje? ¿O un viaje? Te vas una semana a un viaje. No es tu caso, Martita. No. Te vas a pasar un viaje y van a pasar dos, tres años y lo sigues pagando. No, no, sí, no, eso no. Eso no es frugalidad. Puedes, mira, cuando compras, aprovechas los meses sin intereses y realmente los aprovechas y no te atrasas en pagos y no te cobran intereses, está padre, pero eso es más comprar inteligente. Más que ser frugal, eso es como usar el crédito o usar una herramienta a tu favor. Yo la primera vez, perdón, la primera vez que me salí de mi casa, me fui un año fuera de México. Ah, te saliste varios meses. Y bueno, y entonces tenía yo un presupuesto, que además era un presupuesto dado por mis papás porque no trabajaba. O sí trabajaba, pero no ganaba lo suficiente para mantenerme. Y entonces me decían mis papás por teléfono, fuiste a tal restaurante, y yo, no, no me alcanza, no seas coda, pues no es coda, o compro ropa y botas y cosas, o voy a cenar a restaurantes buenos, elegí a ir a comprar. Tú eres como frugal, tú eres un ejemplo de frugalidad. Espero. Mis papás me decían que era una coda. Me decían, sal, come rico. Es que exacto. Yo prefería comprar cosas. Mira, sí caen muchas cosas, como tú lo mencionas, que de repente es frugal, pero ¿por qué los de fuera lo vemos? No seas coda, porque los que no somos frugales los vemos como coda. Porque no es tu lana. ¿Por qué no? Claro. Porque es mi lana, al contrario. Fíjense que hay un fenómeno bien padre psicológico. De hecho, hay una frase en inglés que dice, no me juzgues por pecar diferente de como pecas tú. Exactamente. Todos pecamos con el dinero. Claro. Ella prefería la ropa. Yo ahorita a esa altura ya tenía conflicto. Cuando era joven también prefería la ropa, pero ahora la comida me encanta. Yo también, a lo mejor ahora... Ahora ya sería diferente. La experiencia es un restaurantito. Sí. Pero hay gente que, por ejemplo, en el caso de tu esposa, que para algunas cosas ella sí dice, aquí sí le invierto. Ajá. Pero si tú agarras y quieres irte a cenar, por ejemplo, y dices, ay, no vale la pena. Sí, así me dice. Sí. Pero es porque pecan de manera diferente. Y tenemos esta tendencia a juzgar al de al lado, a decir, ay, cómo desperdicia fulanito dinero, llore otra cosa. Muy distinto. Ok, pecamos distinto. Pecamos distinto. Pero la frugalidad ya me queda clara, ahora sí. ¿Cómo gastan una bolsa? ¿Está loca? Y no se puede ir a comer rico a un restaurante, pero eso sí trae una bolsa muy buena. Pues cada quien. Claro. ¿No? Claro, cada quien. Sí, pues sí. Cada quien. Pero lo importante de la frugalidad es que aprendas a tener tus recursos, a no desperdiciar porque los intereses y gastar en lo que no te importa finalmente es desperdicio, o tener algo que no usas es desperdicio. Entonces, básicamente, la frugalidad tiene que ver con no desperdiciar y hacer buen uso de lo que tienes. Ese es el mensaje del día de hoy. Por favor, Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.